Fueron siete las personas privadas de la vida el pasado fin de semana como producto de la onda de violencia que azotó al puerto de Ensenada. Francisco Ramos Arce, responsable de la Mesa de Seguridad de Baja California, informó en sus reportes matutinos hechos entre sábado y domingo sobre una cantidad de siete homicidios registrados en este puerto. El conteo de las personas privadas de la vida dado a conocer se realizó con datos obtenidos en las 24 horas anteriores de manera respectiva, es decir, entre viernes y sábado del pasado fin de semana. El reciente homicidio registrado en este puerto ocurrió el sábado en la carretera estatal La Bufadora, a la altura del kilómetro 10 en el exegido coronel Esteban Cantú de la delegación municipal Maneadero. La policía municipal encontró a la víctima de sexo masculino a las 6.35 horas, estaba tendido sobre el piso y mostró manchas rojizas, después solicitó la presencia de los paramédicos. Los socorristas hallaron que el individuo ya no contaba con signos de vida, presuntamente por la herida en su cabeza producida por un impacto de proyectil de arma de fuego. El resto de los homicidios se presentaron a lo largo del viernes entre la delegación Santo Tomás, las colonias Aeropuerto y Loma Linda, así como en los fraccionamientos Valledorado y Los Encinos. Entre estos últimos lugares, las autoridades localizaron un cadáver semienterrado, personas sin vida y otras heridas por posibles disparos de arma de fuego, así como una cabeza humana. Con las víctimas del pasado fin de semana, el mes de julio concluyó con una cantidad de 32 personas privadas de la vida con medios violentos en los 31 días del periodo que concluyó, mientras que en el año en curso sumaron 257 individuos asesinados. Para En la Mira TV, César Córdoba.